Hola gente de YouTube, falla en la junta de la cabeza y como reparar 6.6L el primer Duramax estuvo lejos de ser perfecto. Al igual que con cualquier cosa nueva, había algunos problemas que debían resolverse. Sin embargo, eso no significa que la Duramax no sea una gran camioneta. Con algunas soluciones del mercado de accesorios, Duramax es más propenso a fallas en las juntas de culata que las generaciones futuras del motor Duramax. A pesar de esto, la falla de la junta de la culata generalmente no ocurre hasta más de 100.000 millas, por lo que no es tan común como en los motores poder stroke de 6.0L. Los problemas con la junta de culata Duramax pueden ocurrir por un par de razones. El sobrecalentamiento a veces se puede atribuir a la falla de la junta del cabezal, ya que el Duramax sufre de un pequeño radiador, ventilador y bombas de agua problemáticas. La falla de la junta de la culata también se puede atribuir a modificaciones de rendimiento, como el acuste que permite que los pernos de la culata se estiren y una culata levantada. Sin embargo, estas no son la causa de todas las fallas en las juntas de culata. Más fallas en la junta de culata se atribuyen a la junta de culata mal diseñada que se encuentra en estos camiones. El Duramax tiene una junta de culata de acero en capas. Durante la carrera de compresión, la cabeza se puede levantar un poco. Esto, a su vez, puede provocar huecos en la junta de la culata de acero. Entonces, la junta estratificada tendrá fugas. Las fugas pueden ocurrir interna o externamente. Las fugas internas hacen que el refrigerante llegue a los cilindros, mientras que las fugas externas provocan la pérdida de refrigerante. ¿Cómo reparar una junta de culata Duramax fundida? Una vez que hayas determinado que la junta de la culata del Duramax está fundida, querrás solucionar este problema lo antes posible. Desafortunadamente, esto puede ser bastante complejo y requiere un mecánico experto. Incluso para un mecánico experto, se necesitan más de 10 horas para hacer todo bien. Si bien recomendamos mucho las piezas OEM para el mantenimiento, e incluso algunas reparaciones, es mejor optar por las piezas del mercado de accesorios cuando reemplaces las juntas de la culata y los espárragos de la culata. Los pernos de la cabeza ART son insuperables y proporcionan una fuerza de sujeción mucho mejor que los pernos de cabeza originales. Desde entonces, GM ha actualizado sus juntas de culata para que sean más duraderas, por lo que es posible utilizar una nueva junta OEM. Merchant Automotive fabrica un juego completo de juntas de culata que es de mejor calidad. Si deseas que tu Duramax sea más duradera que el diseño de fábrica, esta es la ruta que debes seguir ok my friend hasta aquí el video. Nos vemos hasta la próxima. Dale me gusta y compártelo con tus amigos.